Verano de 2023 Un verano más caluroso y cada vez los veranos son más cálidos Es simplemente el efecto del cambio climático No solamente en la península ibérica, sino en toda Europa El cambio climático está afectando directamente a la flora y a la fauna de nuestra península Causando sequías, incendios y afectando los periodos de desarrollo de las especies energéticas En septiembre empiezan las primeras anuncias Los primeros anunciamientos de que empieza la barrera Los machos van a intentar de alguna manera competir entre ellos para perpetuar su estirpe Es conocido que normalmente la brea se prolongue hasta el 15 de octubre Dependiendo de la zona y el momento Importante la lluvia Es tan importante la lluvia que puede condicionar el celo No solamente los cérvidos, sino el resto de animales Llegando a afectar a la reproducción Hay que comentar del corzo y del jabalí Especies que, la verdad, han proliferado en estos últimos años Hasta llegar a ser una plaga totalmente incontrolable Se acusa a los cazadores de la actividad energética De manera de que se les criminaliza De tal manera que parece como si fueran auténticos No sé cómo decirlo, ¿no? Sin olvidar lo que hemos comentado anteriormente Para mí, dentro de este canal Es motivo de celebración Del cuarto aniversario de la creación de Spanning Hunter Groups Un grupo que se formó de cazadores virtuales Y que, de alguna manera, contribuimos A la comunidad española de The Hunter Call of the Will Con las celebraciones de las cacerías Las batidas Y, cómo no Fuimos pioneros dentro de la plataforma de PC En la creación de Montería Tiro potente Con el 6... Con el 6 y medio Mira, lo tienes a tiro Buena ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡El otro! ¿Qué he enseñado? Aquí tienes uno de los cojos Ponte aquí, ponte aquí Ponte aquí Que te veamos Eso es mío, ¿eh? Algo... El de los dos Y mío, de los dos Yo lo he compartido Seguro que entre estos árboles no pasa, ¿eh? Lo voy a tirar, pero ya verás ¡Toma! ¡Lo has dado! ¿Sí? ¡Claro! Ahí va Ya pues... Le ha tirado como un tirachina, ¿eh? Entre dos ramas Ahí hay otro más, ¿eh? Estaba el obstinante escuchando ahí ¿Sabes? Están escuchando Están... Están... Con los perros Escuchando y no... Ha caído, sí Pero que... Claro que ha caído Pero es que iba otro más con él, ¿eh? Sí, pero claro Yo aquí, con todas las ramas que hay, no... Y ahí hay una llamada ahí abajo, ¿eh? ¡Vamos! Y hay dos más Hay dos más detrás Dos cochinos más Ahí hay otro más No, creo que... Si le he dado Ha sido trasero a ese Sí, pero había dado otro más, ¿eh? ¡Vamos! vamos a ver el perfil de jugador que necesitamos para la actividad que se va a realizar en el cuarto aniversario del canal que mejor que el compañero Serpico y el compañero Rolfi explique qué tipo de jugador se amolda al tipo de actividad que nosotros realizamos aquí dentro del canal sobre todo en el tema de las monterías y en las cacerías especiales vale desde aquí mando un saludo a los dos compañeros que en el caso de Serpico pues espero que se recupere lo antes posible para poder estar aquí con nosotros y que el amigo Rolfi regularice su situación y también esté presente dentro de esta actividad que vamos a hacer necesito el apoyo de ellos dos y sobre todo no solamente de ellos dos sino de todos los Spanish Junte compañeros que han participado en las actividades de las monterías y las cacerías especiales vale habrá cambios sustanciales con respecto a lo que el año pasado se pidió y lo que se va a pedir en este año vale se va a ampliar el abanico sobre todo en las edades y sobre todo también en el año pasado solamente participaron jugadores de la plataforma de Steam ahora habrá la posibilidad de que de Epic de la plataforma de Epic puedan participar también vale pero creo que es interesante que escuchéis claramente cuáles son nuestras preferencias y Y de alguna manera, para que vayáis cogiendo hilo y que tengáis claro qué perfil de jugador necesitamos Bueno, coincido lo que dice Rolfi en el aspecto de que sean suscriptores del canal, como hemos dicho Serpico había comentado también que fuera un jugador de nivel 60 Sí, pero aquí hay que ser más concreto, ¿vale? Rolfi, ¿tú qué piensas en ese aspecto? No, no, completamente de acuerdo, porque hace falta experiencia Y segundo, porque si ponemos un nivel más bajo, la gente va a pedir cada vez que se baje más Si decimos 50, van a pedir que se baje a 40, de 40 que se baje a 30 Y al final va a ser complicado, mejor poner el nivel máximo y a partir de ahí ya se sabe lo que hay Vale, ¿nivel 60 la plataforma de Steam y de Epic Games? No, 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 en Steam Yo creo que sí, que en Steam mejor Porque si no sería muy complicado esto de dos plataformas Yo creo que sería muy complicado en el tema de cómo funcionaría multiplayer Si funcionaría bien Bueno, vamos a congelar el fotograma con respecto a lo que ha comentado Rolfi Y efectivamente, el año pasado participaron jugadores de Steam Este año se va a ampliar a la plataforma de Epic ¿Cuál va a ser la manera de poder contactar conmigo estos jugadores? Pues hay dos opciones que serían los dos recomendables La primera, que estos jugadores de Epic pueden crearse una cuenta en Steam Que es gratuita, la primera cuenta es gratuita Y de alguna manera poder contactar con ellos Y la segunda será que estos señores que vienen de Epic Envíen su solicitud para poder participar en el cuarto aniversario Al correo que más abajo en el cajetín os voy a especificar De manera de que podamos hacer la entrevista Y sobre todo contactar El resto de jugadores que son de Steam Pues simplemente que me busquen a través de la plataforma de Steam Por el nick Simo Cesar Todo lo voy a detallar abajo en el cajetín De manera que sea fácil de entender Seguimos con el vídeo Claro, es que ya es un... No, es que el primer contacto se va a hacer a través de... Ahora que lo estoy pensando Se va a hacer a través de la plataforma de Steam Es decir, los contactos, las entrevistas que tiene que ver Porque habrá una entrevista Yo no voy a dejar pasar hacia cualquiera Sin conocerlo, por lo menos saber algo sobre él Sí, yo me citaré con alguna de las personas Que quieran participar Entonces, pues tiene que ser jugador nivel 60 Y de la plataforma de Steam ¿Qué más, Rofi? ¿Qué podemos... Así... Otra cosa que se me ocurre Que también lo hacíamos Cuando estaba el grupo de Spanish Hunter Es el tema de que Tiene que residir aquí en España Más que nada por el tema de la latencia De la internet Que no provoque tipos de caídas Y de gente que se cae del servidor Y todas esas cosas Sí, sí Yo vi un torneo Y se caían... Los argentinos se caían uno detrás de otro Exacto Y voy a poner el ejemplo mío Porque yo soy... Yo nací en Uruguay Tengo la doble nacionalidad Porque llevo 20 años viviendo aquí en España Y mi madre era española Mi abuelo era español Sí Pero... A mí me recibieron aquí sin ningún tipo de problema En el grupo Lo... Es decir El tema era Residir en España Da igual la nacionalidad que tenga Y otro tema muy importante Era hablar Perfecto el español Porque claro Si nos tenemos que comunicar En una montería O en una cacería Y tenemos que hablar Organizarnos Cómo movernos Cómo... Si no hablas bien el idioma No nos vamos a poder entender Así que... Sí, porque puede ser un residente también Que sea aquí Que sea un... Un gris Un inglés Un francés Un alemán O un romano Averigua tú Lo que puede ser Claro Y si no habla... No domina bien el español Pues es un problema Comunicarse con él Es verdad Correcto Correcto, sí Vale Eh... Yo añadiría Por ejemplo ¿Tú qué piensas? Serpico Sobre el tema de la edad Bueno Yo el tema de la edad Eh... Como nosotros Fuimos un grupo Con una media De unos 35 años O 38 años No, no Una media Vamos a ver Una media No que fuera una media Es que el que más joven había Era... Creo que era Rolfi Era... No, perdón Era... Eh... Zona Creo que en aquello entonces tenía 34 o 35 años No lo sé exactamente Sí Porque yo tengo bastantes más Pero... Yo elevaba mucho la media, ¿no? Pero... Eso Yo creo que... Que tendría que ser a partir de 30 años Para que sean un poco más sensatos Estén más... Más sentados, ¿no? No tengo nada en contra de los jóvenes Eso os lo digo de antemano Eh... Pero yo definiría Por ejemplo La edad A partir de 30 años Más o menos Eh... Depende de las circunstancias Las circunstancias Tú que haces las entrevistas Pues... Bueno, congelamos otra vez El fotograma Y bueno Pues como ha comentado El compañero Sérpico La experiencia La verdad que Eh... No ha demostrado No ha demostrado Sobre todo por la gente Que ha pasado Por aquí En las cacerías En las batidas De los Spanish Hunters Es que... La gente Cuatro más joven Como que parece que... Como que son más pasotas ¿No? No quiero tampoco Que me malinterpreten ¿No? Pero... Como que no se lo tomo Muy en serio ¿No? Y esto Eh... Lo tengo que decir Bien claro Aquí se va a venir A trabajar Si alguien piensa Que va a venir Como el que se mete las manos En los bolsillos Y espera que le pongan La cacería por delante Pim, pam, pum Hace su cacería ¿Eh? Y... Y bueno Le dice Oye No disparas A tal animal Porque no No interesa matarlo Y te coge Y te hace La trastada Y te dice Así sin querer O... Mentira ¿Vale? Ya lo sabemos Por experiencia Que todo esto Ha ocurrido No una vez Sino lo ves En otros sitios Eh... Que le dicen Oye No hagas esto Bastante para que le digas algo Que no lo hagan Para que lo hagan Entonces Es verdad que la La estadística de mi canal Porque yo Eh... Antes de Lo he pensado mucho ¿No? Eh... Este tema Eh... Sobre el tema de la edad Eh... La estadística de mi canal Hay una mayoría De seguidores Suscriptores Que en la media Está entre 27 años Hasta los 45 ¿Vale? Eh... Nos da una clara idea ¿No? De que el canal Pues es un canal Eh... Dedicado a gente Adulta ¿No? Como bien dice Serpico Nosotros no tenemos nada En contra con la juventud Gente más joven Pero Como ya he comentado Por experiencia De las personas Que han pasado por aquí Eh... Hemos tenido Algunos Problemas Y a gente que Se le ha invitado A que se vaya ¿No? Literalmente ¿No? Entonces Eh... Yo creo que La edad Eh... Que se va A pedir Vamos a bajar De 30 A 27 años Es decir De 27 años En adelante Será el perfil Idóneo Para las celebraciones Del cuarto aniversario Seguimos con el vídeo Comentando Bien esto Me parece bien lo otro Es para definir unos puntos Un poco Sí, pero bueno Vamos a pasar una actividad ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Yo creo que También por un tema De idiosincrasia De grupo ¿No? Si somos toda gente De cierta edad Es complicado Que nos podamos entender Con gente De 16 18 20 años Es decir Porque Nosotros somos gente mayor Es como Si la gente Pero Tío Somos mayores Pero No nos haga Abuelos Aquí el abuelo Pero te quiero decir Que el veterano Que el veterano Que por cierto Serpico Perdón que te interrumpa Serpico Que si se hace el evento Tú eres el más veterano Y tú Vas a rezar La salve montera La vas a repetir ¿Me toca a mí otra vez? Otra vez ¿Otra vez la salve montera? La salve montera Te toca a ti recitarla Así que Ya lo hiciste Ya lo hiciste muy bien una vez Pues Ya te has quedado como titular No puedo rescatar No puedo rescatar el momento Y bueno Rofi Sigue Que te había cortado No bueno Que yo creo que La idiosincrasia De un grupo Tiene mucho que ver Con la edad también Me da la sensación De que Estoy de acuerdo Con Con Serpico Que De 30 hacia arriba Me parece que Que sería Una buena condición Para participar Bueno pues Ya que lo estamos Hablando nosotros ahora Porque Habría que consultar También con los otros SpaniJunte Pero yo creo que Que va a haber Casi seguro Casi seguro Va a haber una idea Unificada en ese aspecto Yo no quiero que nadie Se moleste ¿Vale? Aquí no se discrimina a nadie Pero Es verdad que requiere De Es decir Venir aquí A esta actividad La persona que venga Lo primero que tiene que hacer Es ver el vídeo De la montería Para que se entere bien De cómo va la organización ¿Vale? Las rotaciones Las rotaciones que hicimos En ese momento Y sobre todo Tener en mente Que vendrá gente Que hará el papel De realero Pero además De realero Hará de montero ¿Vale? Realero son los que llevan Con los perros Y si tú tienes que llegar A llevar Y empujar animales A determinadas zonas Pues tú te tienes que contener Y no dispararle ¿Por qué? Porque esos animales Le van a entrar A un compañero Que esté puesto por delante Y lo mismo Te gustará a ti Cuando te toque Es decir Aquí El único que va a estar libre De eso Voy a ser yo Que voy a estar grabando La montería Pero realmente Los protagonistas Sois vosotros Yo en un momento dado Puedo tomarme la libertad De poder disparar A algún animal Viendo que hay Bastante cantidad ¿No? Si entro en un puesto Y un compañero No puede abatir Como pasó en la primera montería Pues lógicamente Ahí Mira los lobos Desde el fondo Ahí intervengo yo ¿No? ¿Algo que podráis añadir más? Yo creo que A este punto Que tú estás hablando A mí me gustaría añadir El hecho de que Que miren la montería Porque vean Que nosotros Hemos hecho un trabajo De compañerismo Hemos trabajado en grupo Que aquí En esa montería No hubo Ningún interés personal Ni ninguna competencia Ni a ver Quién cazaba más Ni a bien qué Sino todo lo contrario Trabajar todos unidos Para que Salieran muy bien Como salió Y por eso digo La gente que quiera participar Tiene que tener claro Esa idea A formar parte A formar parte De un grupo No a competir Ni a ganar Ni a ser el mejor Ni nada Efectivamente Hay jugadores que son muy Rápidos de gatillo Que son muy individualistas Y no admiten Una disciplina de grupo Y es una de las cosas Que siempre he hecho hincapié Y yo creo que Aquel evento salió Bien Y se valoró Bastante bien Por eso Por la organización Y porque bueno De alguna manera Era una experiencia nueva Para nosotros Era una experiencia Nueva Y que deberíamos de aprender ¿No? Cosas que se hicieron En aquel momento Y que se pueden mejorar En próximos eventos ¿Vale? Sí Correcto Precisamente por eso Los que quieran participar Los suscriptores Que quieran participar Que se vean El vídeo De la anterior montería Para que vean También la dinámica Cómo funciona La dinámica De la montería O sea que Cuando vengan Estén empapados De cómo funciona eso Efectivamente Luego ya Ya será Cuestión de Entrenarse un poco Y ya está Sí Serán unos previos Antes de que El evento Y demás Bueno Yo una de las cosas Que ya Bueno Que ya que estamos Hablándolo Esto lo voy a publicar Yo lo que pediría Es que todo el mundo Que vaya a participar En el evento Yo haré una selección De los jugadores Creo que habrá Una selección Que Como máximo Habrá 10 jugadores ¿Vale? Serán seleccionados Para Para los diferentes eventos Y bueno Tener en cuenta Siempre que Los spanish juntos Van a tener prioridad Pero en el momento Que falle alguno de ellos Vais vosotros ¿Vale? Entonces Ya se han dicho Varias cosas Una de las cosas Importantes que hay que tener Es el Discord Hay que tenerlo instalado Dentro de la PC No me vale Con que Juguéis Que Estéis jugando Y os conectéis A través de la web Preferible Dentro De la PC Instalar el Discord Yo de todos modos Cuando publique este vídeo Pondré un enlace En En el cajetín Para que todo el mundo Se pueda descargar La aplicación Y podamos Podemos tener También Debate En esa zona Importantísimo También La primera impresión ¿Vale? Es decir Si vienes con tu micrófono Y tus auriculares Por favor Corrige Todas las errores Que tengas Asegúrate De que lo tienes Reconocido a través De Disting En el micrófono Porque ¿Cuántas veces He hecho entrevistas A la gente Se me oye Echo? Tiene los altavoces Acoplados Y continuamente Que estás hablando Me siento yo doble O sea La primera impresión Va a valer muchísimo A partir de la edad Que hemos comentado Y De diferentes aspectos Pero la calidad De sonido Que deis Va a importar también ¿Vale? Porque el día del evento Se va a escuchar A las personas hablar Y demás Y bueno Lo que no puedes hacer Es que tengas El típico micrófono De los chinos Que se me va la voz Que se me viene Que no se te escucha Que se te abre El micrófono No una vez Sino 40.000 veces Problemas Problemas Por eso Antes de pedir La solicitud Para poder ingresar En los eventos Hay que tener Eso muy claro Es decir Hacer una revisión Sobre este tema Bueno Son Unos cascos Me da igual Los hay baratos Y van bien Los hay baratos Y van bien Pero el que tiene El típico del chino Eso se oye como el culo Y eso empieza a dar problemas Y no se entera Y patatín Y patatán Y cuando voy a conectar En el momento del evento Me está dando problemas O sea Todo eso Hay que Eso hay que cuidarlo ¿No? Por supuesto Se hará Haré un streamer De la cacería Pero la gente Que venga No va a poder hacer streamer Lo digo ya claro ¿Vale? Es un evento propio De este canal Y como hemos sido referentes No voy a permitir Que nadie de los participantes Haga streamer ¿Vale? No haga directo Porque creo que no es De razón ¿Vale? Sí Te recibo Exactamente Si estamos Somos suscriptores Somos suscriptores de este canal Y estamos apoyando este canal Pues Sacar directo Pues no Que a lo mejor Más adelante Digo Pues Furnalito de Copa Puede ser una persona Que lo haga Pero Nada más Pero que tampoco Voy a intentar En la medida posible De que nadie Haga Streamer Ni tampoco Grabaciones Ni demás ¿Vale? Otra cosa Que estoy Siempre Batalleando Siempre Y es que La persona Que venga aquí A estos eventos Que no se le ocurra Instalarse ningún mod Ni mod de distancia De ningún tipo Que juegue con ventaja Con respecto A los compañeros Y que me esté Mandando continuamente A mi tarjeta de red Paquetes Totalmente diferentes A los que los compañeros Me estén mandando ¿Por qué? Porque eso puede provocar Que se caigan compañeros Que se caiga a él Continuamente ¿Entendido? Lo digo porque Hay mucha gente Que se corrompa la partida Y que se corrompa la partida Que hay mucha gente Que utiliza los mods El tío Que venga con un mod Instalado Y se sale Por la puerta Trasera Pero con una pata en el culo Lo digo bien claro A mi La historia de los mods La nada y de la china Y yo creo que Esa es una de las cosas Que hemos intentado Siempre cuidar Correcto Más cosas Otra cosa importante Que creo que Habíamos hablado En algún momento Era que Bueno congelamos nuevamente El fotograma Y efectivamente Lo que ha comentado Rolfi El DLC del perro Que es el Blox Q Es imprescindible Pero no más Que necesitas Dos DLCs más Que son El Duke Uncover Que Nos proporciona A partir de armamento Los que son Los puestos De aves acuáticas ¿Vale? Tened en cuenta Que el terreno En determinados mapas No se ajusta A las necesidades Y hay que buscar La alternativa Entonces Este tipo de coberturas Nos vienen muy bien Y sobre todo También El Tristan Triple Pack ¿Vale? Que Este DLC Trata de los trípodes Y las peanas Que se ponen En los altos De los De los árboles ¿No? Son puestos elevados Y También Son imprescindibles Para poder participar Dentro de las monterías En el caso De que no tuvieras Estos DLCs Por favor No insista En participar Porque Esto sí que es Verdaderamente Importante Y que no Le debe de faltar A ningún jugador ¿Vale? Lo dejo bien claro Eso es fundamental En el tema De que vamos a intentar Simular la montería A 100% Lo mejor posible Lo más que nos permita El simulador Sí Hay que tener El DLC del perro Porque saldremos Con los perros Claro Es que Habrá que buscar Las capturas Las capturas Y habrá que buscarlas Y más rápida Que un perro Te lo va a hacer No va a ser No va a ser Igual que una persona Eso es totalmente Correcto Y se va a apuntar En la lista De cosas que se demandan ¿Qué más cosas? ¿Pensáis que podemos Aportar Para que tenga El que esté viendo ya el vídeo? Bueno, yo creo que está Bastante bien Ya lo que se ha aportado Ah, la disponibilidad La disponibilidad El horario Efectivamente Es otra cosa que es interesante Sí, sí, sí En teoría Yo creo que Tiene que tener Una disponibilidad El fin de semana Porque los eventos Generalmente Se van a hacer Un viernes por la noche O el sábado por la noche A partir de las 21 a 30 Las 22 horas Bueno, las 9 y media Yo creo Vamos a ver Un viernes a las 9 y media Y un sábado a las 9 y media Va porque Te voy a decir por qué Porque hay eventos Que van a durar muchísimo Por ejemplo Una montería Te puede Hacerte Con 3 horas y media Seguro Seguro Sí, sí Y más Si van a venir 8 personas Si vamos a ser 8 personas Son 21 puestos Y 21 puestos Hay que batearlos todos O sea que eso Se demora 3 horas y media Casi seguro La montería Sí, sí Por lo menos Digo Entonces tiene que ser Pero claro Yo voy a decir una cosa Como he comentado antes Y si no lo he dicho antes Lo voy a decir ahora Es decir No estamos sujetos A que sean todos los sábados seguidos Puede ser que en un momento dado No aportamos por el motivo que sea ¿Vale? Incluso yo Ya Cada uno tenemos nuestra vida personal ¿No? Claro Se va a dilatar en el tiempo Por eso ¿Vale? Hablamos algún fin de semana Que nos hará Pero bueno Ya eso se notificará y demás Y no sé Bueno yo ya Pero Si hiciera el domingo Sería por la tarde ¿No? Sí Si hiciera un domingo Que pudiéramos Todo el mundo participar A partir de las 5 y media Porque ya cambia el horario Estaríamos en el horario de invierno Y El próximo domingo lo cambia O sea Que Por eso te digo Que Podría ser Por la tarde Pues nada La base Como último comentar Es que Ya me podéis Me podréis Buscar A través de la Plataforma de Steam ¿Eh? Por el nombre de Simo Cesar Y me vais mandando Invitaciones De amistad Conforme vaya recibiendo Las invitaciones Por favor Te digo a las personas Que estén conectadas Que no me dejen En stand-by Porque si se tira un día Y otro día En stand-by Yo las borro ¿Eh? Literalmente Hacemos las entrevistas ¿Vale? Y Cada uno de vosotros Me dejará ahí Un correo De manera Que se le notifique A las personas Que son seleccionadas Para los diferentes Eventos Tú haces las entrevistas Que será Media horita Más o menos No lo sabes No lo sé exactamente ¿No? Puede ser media hora De tres cuartos de hora No lo sabemos Siempre procurar Verme conectado Y siempre Intentar que sea Por la tarde Noche ¿Vale? Porque yo no trabajo Y por la mañana Imposible ¿Vale? Y bueno Que la gente Que venga aquí Que esté predispuesta A escuchar A hacer las cosas Como nosotros las hacemos Y aquí ya está Todo probado ¿Eh? Las innovaciones Ninguna Es decir El que venga Tiene que estar Aplicar todos los sentidos En escuchar Y en reproducir Lo que nosotros Vamos indicando En cada uno De los eventos Y eso por supuesto No solamente Escucharme a mí Sino escuchar A los Spanish Hunters ¿Vale? Y tienen también Ya un rodaje Y saben Cómo va La historia Y bueno Pues Rolfi Y Sérvico Yo la verdad Que hoy No me esperaba Encontrar a vosotros Digo Al ritmo que llevo Me encuentro Con toda la tropa Aquí metía En el mapa Bueno Pues sí Así nos voy a dar Una sorpresa Y a ver si Yo tengo ganas De ver otros Spanish Hunters Que hace tiempo Que no veo Sí pero que Lo tenga bien claro La gente No es que vuelvan A hablar de Spanish Hunters Sino que es un evento Aniversario Del canal ¿Vale? Sí, sí Porque Spanish Hunters Son todos los que pertenecen Son todos los suscriptores Del canal Son Spanish Hunters No solo vosotros Yo me refiero A los compañeros Antiguos compañeros Habéis tenido contacto Con alguno de ellos Porque si tenéis contacto Pues se lo comunicáis Estaba por ahí Gordalto Creo que también Por ahí estaba Con sus coches Y sus carreras ¿Cómo se llama? Amazonas Había gente En fin Si los vais viendo Y se los vais comunicando Y ellos van a tener Siempre preferencias Antes de Pero tienen que venir ya Tienen que venir Y empezar A destacarse Y para poder Organizar los eventos ¿Vale? Muy bien ¿Y nada más? Pues Muy bien Pues Buenas noches a todos ¿Eh? Y ya nos veremos pronto Y nos estamos viendo Eso Bueno pues chao Amigos Nos vemos Y ya nos vemos Y ya nos vemos